Corte de saludo para todos, mi nombre es Juan Sebastián Incapié, estamos en un episodio más de Riendo en Sigla, el día de hoy traemos nuevos consejos mecánicos a solicitud del público, vamos a explicar cómo se calibran los cambios de la bicicleta, el día de hoy vamos a ver cómo se calibra el cambio trasero y si este video tiene suficientes likes vamos a explicar cómo se calibra el cambio delantero, si quieren saber más cosas, más truquitos por favor dejen los comentarios, antes de iniciar con el proceso de calibración del cambio es preciso verificar que este elemento que está aquí, popularmente aquí lo denominamos la uña o la extensión del tensor, esté debidamente alineado con todo el marco, aquí esas piezas deben de dar una línea recta, deben de dar continuidad, si este elemento no está alineado, está torcido, calibrar este cambio va a ser imposible, por eso entre consejos técnicos se necesita incluir siempre en el kit de reparaciones una uña de estas de repuesto, si esta uña se les daña en alguna salida y la tienen, es muy fácil desbararse, si no la tienen realmente hasta ahí llega la salida, entonces esta es una de las cosas que hay que tener en cuenta antes de iniciar el proceso de calibrar un cambio, otra cosa que es necesario tener en cuenta para calibrar el cambio correctamente es verificar que los cables y las chumpas estén limpios, que el cable pueda correr con relativa facilidad al interior de la chuspa, especialmente en el BMX es normal que estos elementos se saturen con polvo y pantano y generan mucha fricción, entonces el resorte del tensor no alcanza de devolverlo, es normal que el cambio funcione bien en una dirección, pero en la otra dirección empieza a poner problemas, cuando lavemos la bicicleta de vez en cuando es bueno sacar la chuspa y sale un poquito de aceite, un poquito de grasa y verifican que esté limpio y si verifican que ya hay mucha fricción y que el cable no corre con facilidad, sería necesario cambiar el cable y cambiar la chuspa. Ya para iniciar el proceso de calibrar el cambio hay que verificar que síntomas presentaba esta bicicleta, la bicicleta, los cambios pequeños, los piñones pequeños, los cambios están trabajando bien, pero a medida que íbamos llegando a los piñones de más arriba el cambio empezaba a sonar y empezaba a presentar algunas dificultades y a veces se brincaba solo, que hay que tener en cuenta en este cambio, verificar que la cadena con respecto al piñón que tenemos acá, al primer piñón del tensor, está un poco desplazado, si se fijan aquí, aquí estos elementos deben de coincidir en una misma línea, caer con un plomo y debe ser paralelo con la línea que hablamos ahora del marco y la uña, eso se debe principalmente a que los topes, los desviadores no están bien acomodados, hay dos tornillos, aquí hay uno y aquí otro, los tornillos siempre van asociados a una letra, una H y una L, recuerden el tornillo de la letra H es el que controla el piñón que se alcanza a mayor velocidad, en este caso la H controla el piñón pequeño, en el plato va a ser al contrario, el plato grande es el que alcanza a mayor velocidad, o sea que la H va a controlar el plato grande, en este caso lo primero que tenemos que hacer es devolver ese piñón a que coincida perfectamente, hay que verificar que la palanca de cambio es en la parte de arriba, está en la posición que está indicando acá, en la más pequeña, ya la tenemos puesta, entonces vamos a modificar este tornillo hasta que logremos que esas piezas estén correctamente alineadas, ahí se ve que se está desplazando lentamente, se desplaza muy suave, necesitamos que estén debidamente alineadas, un poquito más, y listo, ahí coincidió, esta parte aquí ya quedó bien, y bueno vamos al siguiente paso, ya el tensor y los piñones están correctamente alineados, hay que verificar que el cable aquí, perdió realmente mucha tensión, si se fijan, el cable está muy destemplado, se mueve correctamente, pero cuando acionamos la palanca, no va a jalar la cantidad suficiente de cable, y el tensor no va a acomodarse en los siguientes piñones, queda darle la tensión ideal a esto, en este momento estamos en la palanca de cambios que corresponde al del tensor, hay que verificar que la palanca está en la posición del último piñón, como estaba en la parte de abajo, y vamos a proceder con este tornillo que está aquí, a darle un poquito de tensión, el tornillo ahí se mueve sin muchas dificultades, cuando el tornillo se ponga un poquito duro, ahí nos vamos a detener, la intención es que el cable quede tensionado, sin que le haga mucha fuerza al tensor, para que cuando la palanca jale el cable, se mueva el escalón que necesitamos, ahí ya se empezó a poner duro, dejemos aquí, ya quedó, le dimos la tensión que necesitábamos y volvemos a la parte de abajo, a los piñones, si nos volvemos a fijar en el cable aquí, ya el cable está un poquito más tenso, realmente no mucho, pero ya hay tensión, realmente hasta ahí necesitamos, y ahora vamos a proceder a hacer el ajuste fino y verificar que todo coincide perfectamente, si se fijaron, el último cambio entró con un poquitico dificultad, esto es debido, entonces aquí hay que jalar un poquitico más de cable, entonces en el tornillo de la palanca de cambio, vamos a darle una vueltecita más para apretarlo y verificar que este cambio entre mucho mejor, en este momento ya baje todos los cambios, pero nos quedamos un piñón arriba, significa que sale mucho cable allá, entonces toca destensionar un poquito este tornillo, al final la tarea o la actividad de tensionar, o de calería o bien el cambio, va a desencalibrar correctamente este tornillo, todo se resume a la situación, entonces dándole pedal, voy a aflojar el tornillo hasta que caiga exactamente en el piñón que me interese. En este momento todos los cambios entran correctamente, pero queda un pequeño ruido, un ruido que es importante eliminar también y que casi siempre se pasa por alto, vamos a verificar desde este otro detalle, ese ruido viene de donde, bueno como les mencioné, hay un pequeño ruido y realmente hace que el último cambio entre con una dificultad, entra pero no entra muy cómodamente, ese ruido se debe a que el piñón del tensor y el último piñón grande que tenemos aquí están casi que rozando, lo ideal en estas situaciones es que se esté desplazando un poquito, es que quede de esta manera que entre los dos que si quieren eslabón de la cadena libre, para que el cambio entre correctamente, como controlamos eso, muy sencillo, ya al principio mencionamos los dos tornillos que señalan los topes o los limitadores y esta este otro tornillo aquí, que es el que asegura este movimiento, entonces vamos a apretar un poquito este tornillo, un poquito, recuerden que solamente necesitamos un eslabón libre, hay que apretarlo con un poquito de fuerza, ahí se va moviendo el tensor, yo creo que quedó listo, como lo mencionaba ya en este momento tenemos un espacio aquí, los dos piñones del tensor y el piñón del cambio no están rozando, tenemos un buen espacio, si continúa molestando el ruido, se le da un poquitico más de presión al tornillo para separarlo más, pero aquí ya quedó listo en este momento, está trabajando correctamente, ese ruido desapareció y los cambios quedan entrando correctamente, bueno así se calibra un cambio, recuerden que es muy importante antes de empezar a mover el tensor y cualquier cosa, verificar que el resto de los componentes traen correctamente, de lo contrario calibrar el cambio va a ser imposible, por lo demás es hacerlo con un poquitico de paciencia, ir tensionando o ir de tensión según sea el caso y verificar que todos los cambios caigan correctamente, si les gustó este video por favor denle al like, compartan, denle al me gusta y comenten si quieren ver otros consejos mecánicos y técnicos, estén muy bien, muchas gracias por vernos